Música Que murmure, no me importa que murmure Que me importa lo que digan, ni lo que piense la gente Si el agua se aclara sola al paso de la corriente Que murmure, no me importa que murmure Que digan que no me quieres, que digan que no te quiero Que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero Ríete de pareceres y de lo que se figure Que mientras seas como eres, que murmure, que murmure Que mientras seas como eres, que murmure, que murmure Que murmure, no me importa que murmure Que digan que no me quieres, que digan que no te quiero Que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero Ríete de pareceres y de lo que se figure Que mientras seas como eres, que murmure, que murmure Que mientras seas como eres, que murmure, que murmure Que mientras seas como eres, que murmure, que murmure Que murmure, que murmure